flm radio la voz sin barreras una de piratas una afición sonora de la flm radio con las voces de josé del val josé toledo y josé miguel tómalo idea y edición sonora de dani fernández todos los efectos de sonido han sido hechos en el propio estudio no toleraré que me faltéis el respeto delante de la tripulación mi capitán hemos perdido rumbo es la segunda vez en esta semana que nos desviamos según las cartas el rumbo era el correcto me está llamando mentiroso capitán desde luego exijo que retire eso de inmediato su actitud no es nada honorable mi capitán que siga una reparación guarde eso no vaya a ser que se haga daño a ver si el que se va a hacer daño es usted acaba usted de cometer un error uno menos de rodillas vida no volverá a correr ten por seguro que no ah no ¡Gracias!